Es mejor perder un brazo que una vida, pero Rudy ha experimentado ambas cosas. Después de la pelea contra la Hidra, Rudy perdió su brazo en su padre, que, como se mencionó en otros videos, irónicamente se llama Hércules. El brazo, no Paul. Un chiste de humor negro bastante oscuro y una premonición de que el brazo se perdería de esa manera. Antes de llegar a la pregunta de si el brazo volverá a crecer, algo que los Simpson también ya han predicho, hablemos brevemente de cómo se cortó el brazo. Normalmente, si no solo metes tus dedos, sino todo tu brazo en el ojo de alguien, el ojo tendría más problemas que el brazo. Y ese fue también el caso con la Hidra. Puede que no lo hayas visto, porque todo se movía muy rápido. Aunque solo se mostró brevemente, Rudy usó su magia de tierra para hacer crecer una enorme roca en la cabeza de la Hidra en un abrir y cerrar de ojos, provocándole dolores de cabeza mortales. Ese fue el final para esa cabeza de la Hidra, que luego fue quemada por Roxy. Pero la Hidra era físicamente mucho más fuerte que Rudy, y su brazo, a pesar de estar bien entrenado, le parecía un palillo a la Hidra. Solo el pestañeo tenía suficiente fuerza para aplastar el brazo. Además, la Hidra tenía escamas extremadamente duras y afiladas, incluso en su ojo, lo que provocó que la misma fuerza actuara sobre el brazo, desgarrando efectivamente la mitad del hombro de Elena Lais, solo con el contacto. En las novelas, el hombro de Elena Lais fue efectivamente rosado, no por una mordedura ni nada por el estilo, sino simplemente porque la piel de la Hidra era tan dura y áspera, y sus escamas tan afiladas que incluso Elena Lais, quien podía usar aura de batalla para hacer su cuerpo más fuerte y resistente, resultó gravemente herida. Y la lesión fue mucho más severa en la novela que en el anime. Rudy, que no podía usar aura de batalla, y era tan resistente como un humano normal al daño. No tuvo oportunidad, fue lanzado por los aires y le arrancaron el brazo de manera brutal. Esto nos lleva al uso de la magia de sanación. No era la magia de sanación normal que Zenith usó en Rudy por primera vez, sino la sanación brillante, una magia de sanación de nivel avanzado, lo que la hace increíblemente poderosa. Mientras que la curación normal solo podía sanar heridas superficiales, la curación brillante no solo podía tratar la separación de extremidades, sino también regenerar la herida hasta cierto punto. Esto significaba que se podía restaurar una pequeña parte del brazo. No solo se cerró la herida, sino que los vasos sanguíneos se curaron, y ahora corren desde el muñón del brazo, de vuelta al cuerpo. Sin embargo, la curación radiante era demasiado débil para regenerar miembros enteros, por lo que, aunque la herida fue bien atendida, Rudy no pudo hacer crecer un brazo nuevo. Pero aquí está el detalle. Si el brazo solo hubiera sido seccionado y no aplastado, la curación luminosa podría haberlo reimplantado. Así como la medicina moderna puede reimplantar brazos seccionados y restaurar el flujo sanguíneo y la función, la curación luminosa podría haber restaurado completamente el brazo, si el resto del brazo se hubiera mantenido contra la herida. Pero el resto del brazo fue destruido. Incluso el siguiente nivel más alto de magia curativa, el llamado nivel santo o nivel 4, que casi nadie en el mundo puede dominar y usar y que probablemente solo se encontraría en la corte de un rey rico, solo habría podido restaurar el brazo de Rudy si al menos los huesos estuvieran más o menos intactos. Así que incluso si Rudy perdió su brazo, se pudrió y eventualmente se convirtió solo en huesos, y fue encontrado una década después, este nivel de magia aún podría haber restaurado el brazo. Pero lo que Rudy realmente necesitaba era el nivel de magia curativa del rey para restaurar completamente su brazo. Sin embargo, Rudy solo domina el nivel avanzado de magia curativa, lo que significa que el brazo está perdido por ahora. Pero, alerta de spoiler, será reemplazado por una prótesis más adelante en la historia. Ya está establecido que Xenoba tiene grandes problemas con las habilidades motoras finas, así que construye un guante, el llamado prototipo Zaref, para darle más precisión al modelar figuras. Este guante será entonces utilizado por Rudy para reemplazar su mano, lo que significa que ahora tiene un brazo mecánico alimentado por su magia sin ningún problema. La prótesis también le proporciona retroalimentación táctil, aunque algo tenue, ya que esto también era importante al modelar figuritas. Entonces Rudy ha recuperado su sentido del tacto en la mano siempre y cuando suministre mana a la prótesis. Y esta es más fuerte y resistente que un brazo normal. Rudy naturalmente se da cuenta de lo útil que puede ser esa protección, lo que eventualmente podría llevar al desarrollo de una armadura. Pero eso es un tema para otro momento. Además, Rudy puede canalizar no solo mana, sino también magia a través del brazo protésico, similar a cómo Darth Vader usa su brazo protésico para hacer un force choke. Oh, y mientras su brazo izquierdo ya no estaba, su brazo derecho, llamado Hulk, seguía presente. Y así es como surgió este comentario divertido bajo mi video. Y sí, como lo insinué antes, Rudy eventualmente recuperará su mano por completo. Pero hablaremos más sobre eso en otro video. Eso es todo por hoy y ahora es tu turno. ¿Qué piensas sobre este tema? Déjame saber en los comentarios. Bueno, adiós.